Hoy vamos a hacer Demo a piezas Juan también ha estado aquí, ya Me acaba de llegar, tengo un hambre increíble Acabo de pagar con tarjeta por primera vez en mi vida Última vez que vamos a subir al barco Bueno, he dicho que me iba a cortar Pero mentira, al final me han calentado Pero mi albufe hace que me tenían hambre Y esta albufe es lleno La hecha todo el mundo sin la cortarte Me vamos a dar manos muy grandes Buenos días Tenemos el día 6 Hoy es día 6 Hoy es el último día Estoy muy triste No me quiero ir Y este ya es el último video que vais a ver Porque ya mañana Nos vamos por la mañana Y claro, en el autobús vamos a estar todo el tiempo dormidos Porque hoy empalmamos también Bueno, acabamos de levantar Son las 3 de la tarde Y vamos corriendo a comer Porque a las 4 hemos quedado con los profesores Porque es reunión Y pues nos va a comentar las cosas que tenemos que hacer Echar la maleta y todo eso Porque esta noche ya tenemos que dejar las maletas preparadas Porque se las llevan esta noche Me da mucha pena a ti Ya veis a gente que le queda Porque vamos, el busque será a las 4 y son las 3 y media ya Venga ya muchacho A ver si hay que la coja y se la lleva De 6 días He dormido en mi habitación Vamos a verse, vale Ay, se me ha caído esta uña, tío Esa noche he dormido en la habitación de María, Luna, María y Carolina Pero he dormido con María, Luna, Hugo, Pablo, Iván y Sergio Venga ya Vamos a cerrar al final, tío Vamos a cerrar Joder, tío, es que hoy la última noche Todavía me lo he pasado la noche No encuentras zapatillas, tío Yo, por fin, pero sin zapatillas Y yo con la de, con la, no sé, no sé Con la de su hermano Ay, ese chechico va a dormir, ¿verdad? Bueno, el hijo de la noche lo estoy cargando Y tiene un 13, no sé por qué, tío Pero se me va a poder llamar Y yo creo que es la primera vez que voy a almorzar Aquí en el buffet Es la primera vez, sí Chao, raviolis que me los copié en un día En la cena, que os lo enseñé y estaban buenísimos Y esta sala que no sé de qué es, pero lo voy a probar Y ahora me echaré algo más Mira, que ha visto la noche Me llamamos a seguir una reunión con la profesora Y nos han hecho el carajo una O sea, que dentro de una hora tenemos que tener todas las maletas Y si yo tengo la maleta, todo por medio Me voy a maquillar por mi ropa Y si tú por mi habitación Bueno, hemos dejado la habitación más o menos recogida Y ahora hemos venido a liquidar la tarjeta Que es como para sacarle el dinero que hemos gastado Pero no lo hemos gastado, ¿no? Pero no me han dicho que no se voy a liquidar la tarjeta Y lo tenemos que volver después Y ahora no hemos venido a la piscina para aprovechar el último día Aunque dentro de la tarde nos hemos quedado a arreglarnos por la noche Porque hemos tardado mucho a recoger Y son ya a las seis Pero nada, a las ocho Y le vamos ya para arriba Me he vuelto a pedir lo que me pedí ayer Pero es que está malísimo No sé por qué está tan malo Sabe como a... Es súper raro la verdad Pero bueno, para hacerme el foco ¿Ya? Good Ya vamos para nuestra habitación Y hace unos cuantos días que os dije que quería grabar un tubo del cuchero Bueno, pues ya no lo he grabado Así que voy a intentar grabarlo ahora O sea, voy para la habitación Y ya empiezo a grabar ahí Pues primero el camarote Camarote tour Y ya después como grabamos para abajo Para... Cosas que tenemos que hacer Lo de la tarjeta Voy grabando pues ya por barco Porque además la gente ya se está viendo de la piscina Y ya me pasa A ver si lo grabo o no Porque es que... De verdad, esto es increíble Y no he grabado nada Para mí tengo que grabar O sea, he grabado para estos siete videos Para el otro, nada No tengo que grabar Porque... Ya estoy lista Hoy me he hecho un look súper de mala No sé Mirad que guay Creo que ya he pasado mucho calor Y mirad que cola me he hecho No sé Me gusta mucho como voy hoy Y voy ya al restaurante A cenar corriendo Que me está esperando ahí Hola 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 Vale, se está buscando el restaurante Cuatro y tú Ah, sí, es por allá ¿Por allá? Sí, sí, sí Estamos viendo Ok Gracias Nos han dicho Que vayamos Con la ropa que nos vamos a poner mañana Para el autobús Nosotras Bueno, y para que veáis a otra mía A mí a otra mía Que vamos a arreglar Con vestido Con vestido Pero vaya Hola 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 ¿Quieres saludar mi video? Es italiano Ah, que yo me he hecho en la mochila Y ya está Y ya es como la otra Yo me encanta el maquillaje que me he hecho No tengo como leer de cenar aquí Porque es siempre lo mismo Pero por lo menos tenemos a Paramahuanza Que no les he enseñado en el video Pero no soy camarero Y es súper mono Y nos atiende todo a estar en los días Así que ahora le voy a decir que saludar Para Paramahuanza Es que estamos todos los días Para Paramahuanza Para Paramahuanza Que me vengan Y hoy es la última noche que lo vamos a ver Y me da pena Bueno Es diferente porque Todos los días como con las niñas Y hoy voy a comer ¿Dónde vas, eh? ¿Cómo van a comer? Hoy voy a comer con los niños Hoy amigo Joaquín Hello Taxi Roma Taxi Roma Iván, Jesús, Juan Pablo, Joaquín, Lorenzo Bueno, y me he pedido Calamares Y paella Que hoy en la noche En plan Hay un montón de pescado Me he pedido calamar y paella Juanza ¿Puedes saludar a mi video? Hola Te queremos Tío Muchacha Última noche con Paramahuanza ¿Qué momento tú no coges el móvil? Cuando se lo quitan castigar A renta pagar wifi He grabado 7 videos ¿Cómo vas? Uno por día Digo, uno, dos, tres, cuatro Y no me he dado cuenta de ninguno ¿Qué no? La otra sí A ver Lo por el último Bueno, yo me he dado cuenta Los tiempos de descanso que ha sido entre video y video Y yo, pero es que los últimos días Es que en plan He grabado pero Como súper de paso, ¿sabes? Ayer y hoy son los días que me he grabado Los otros videos no sé cómo van a quedar ¿El hito no me ha dormido que hay en nuestra habitación? Creo que sí En tu habitación no te he dormido más que en la mía ¿Panama? ¿Sabes por qué ha puesto hoy comida española? ¿Por qué vamos para Valencia? Me llamamos para España ¡Peguita! ¡Uff! ¿Esto de la quitada? Taxi Valencia Autobús Valencia Ya me ha llegado mi paella Estos han pedido lasañas Los años Todo el mundo lasaña Y a mí no me gusta A ver la paella como está Espérate Bueno Está buena Es comestible No comer risotto del primer día Acabamos de sacar las maletas ya Mira Estamos súper tristes Hemos puesto una canción Que en plan que se las ponen siempre en la fiesta Que le ¡A cara, frile! Y bueno No podéis ver la cara que me he pegado en la canción ¿Verdad? Increíble Y hoy en la fiesta voy a dar Además que me la ponga en la canción Voy a dar Y no me quiero ir Tío Es que Haciendo la maleta O sea Terminando la última cosa Digo Es increíble Me acuerdo que estaba Haciéndola para venirme Súper motivada Y ahora haciéndola para irme Ya sabes Que así Que mal Pero no lo estoy grabando Porque es que no estoy en condiciones Pero Bueno Mira mi ojo Vale Mira mi ojo Empecé a llorar A las once y media Y son las dos y media Una hora llorando sin parar Es que voy por el camino O sea Voy por el pasillo Me voy encontrando a gente Y lo conozco a todos Y no lo voy a ver más Y yo que sé Que Lo estoy pasando súper mal Pero bueno Ahora vamos a la fiesta Sí He quitado a la fiesta Y Lo único que he hecho es Me abrazar a mi amigo Iván Y el problema era Sí Porque además No se va a acabar el crucero Se acaba la edición Yo no voy a estar más con él En la clase Ni con nadie Que mal No voy a estar más con él ¡Vete, gente! ¡Buena, perreú! ¡No te invito a este! ¡Aquí te da presión! ¡El administrador te llama la atención! ¡El perreo es su profesión! ¡No te lo pago en misión! ¡Vamos para su lado la biblioteca! ¡Ya acabó la ley sella! ¡Aquí te da presión! 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 Bueno, son las seis y media, todavía tengo el ojo. Pues me escuché un montón. Y ahora estamos viendo el amanecer con mi amiga. ¿De dónde soy? ¡Adencia! ¡De Perú! ¡De Perú! ¡De Perú, Perú! Y estoy buscando a mi amigo. Lo mismo estoy con ella, pero estoy buscando a mi amigo. No sé dónde está. Tiene que estar viendo el amanecer. ¡Mira qué bonito! Y me quiero acostar porque tengo un montón de sueños, porque la bebida no me ha picado un montón de ojos. Pero el problema es que dentro de una hora o dos me voy. Y claro, si me duermo no me voy a despertar. Tío, mira qué bonito, chicos. Mira el sol. ¿Qué? ¿Qué? Y yo el tío, mira. ¿Qué? 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 Último desayuno. ¿Qué? ¿Qué te digo, eh? Tío, no. ¿Qué? ¿Qué? Sí, Attendez. ¡Para! Pobre, Undine, y... ¡Apuntos bien! Gracias por ver el video.